Enfrentamientos entre policías e indígenas de Ecuador en las inmediaciones del Congreso. Miles de manifestantes intentaron irrumpir el jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero fueron repelidos por fuerzas de seguridad que emplearon gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Los inconformes respondieron con piedras y bombas Molotov. Los choques dejaron un manifestante muerto por arma de fuego, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que registra cuatro víctimas tras 11 días de manifestaciones. En la mañana, el presidente Guillermo Lazo había lanzado un gesto de voluntad de diálogo, al permitir a unos 5.000 manifestantes entrar a la emblemática Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios que desde el 13 de junio estaba bajo control de la fuerza pública. Este mensaje del gobierno nacional en aras del diálogo y de la paz tiene como único propósito que cesen los cierres de vías, las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares de nuestro país y exige como respuesta la libre movilidad de personas y de bienes, especialmente alimentos y medicinas. Pero la violenta incursión en los exteriores del legislativo pareció disipar las opciones de negociación en un país exhausto y semiparalizado. Las protestas demandan la disminución de los precios de los combustibles, pero el gobierno considera inviable ese reclamo, ya que le costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios, según cifras oficiales. Que no es simplemente venir aquí a enfrentar, sino visibilizar los millones de ecuatorianos que estamos jodidos en el día a día. Hemos venido a las delegaciones, hay un río de gente que no estamos de acuerdo con estas políticas del gobierno nacional. En un intento por aplacar el descontento, las autoridades anunciaron otras medidas en vano, como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, así como condonar deudas de hasta 3 mil dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos.